La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos por todo el terredor y aquí, que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, estaban secos en gran manera. Me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, Tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová, oigan palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí y yo voy a entrar el espíritu en ustedes y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre ustedes carne y les cubriré de piel. Y pondré en ustedes el espíritu y vivirán y sabrán que yo soy el Señor, yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Miré y aquí tendones sobre ellos, la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre y dile al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies en un ejército grande en extremo. Diga conmigo, un ejército grande en extremo. Señores, hermanos, un cristiano que vive en la voluntad de Dios es gente especial. Usted puede vivir y caminar en lo sobrenatural. Quiero que considere este concepto. No hablo de un misticismo falso que a veces gente practica y confunde. Estoy hablando de que usted puede vivir la vida activando las promesas de Dios sobre usted. La sobrenaturalidad de Dios es real, es palpable, como el aire que respiramos o lo que usted puede palpar y ver tocar. En este caso, este atril, esta plataforma que tengo aquí ahora yo. Usted puede vivir y caminar en lo sobrenatural. Pero un cristiano que vive en la voluntad de Dios es gente especial. La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 61, hablando proféticamente acerca de Jesús, el poder vino sobre mí, el Espíritu del Señor está sobre mí, perdón, y me ha ungido, declara la palabra del Señor. Me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Años después, Jesús hundía en el templo, rescata las palabras escritas por Isaías muchos años atrás. Y en el capítulo 4, frente a los maestros, los doctores de la ley, Jesús vuelve a reiterar estas palabras, hablando de sí mismo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. En otras palabras, quiero que reciba esto, el poder de Dios auténtico, es vigente. El poder de Dios es tan real, tan genuino. Usted se puede ir de acá hoy con la ropa que entró, lógicamente, con su peinado, su saco, su prenda, su vestimenta, su cartera, su biblia. Digo, externamente usted se puede ir muy similar a como ingresó acá. Pero si una palabra de Dios se introduce en su corazón, usted nunca más es el mismo. Si una palabra de Dios, no es la expresión más académica, pero se mete dentro de suyo, usted nunca más es el mismo. Usted es potenciado, usted sale persuadido de que es posible. Usted cree que una oportunidad se va a abrir. Usted cree que puede venir un tiempo nuevo para su matrimonio. Que en un marco de un contexto donde los diagnósticos dicen que no es posible, usted empiece a entender que al que cree, todo él es posible. ¿Cuántos dicen amén a eso? Relevante su mano y reciba esta palabra. Eso es el poder de Dios. Para generar cambios. Diga conmigo cambios. No, no le escuché. Diga cambio. Transformación. Cambio, primeramente, nuestra vida. Porque eso es la efectividad del Evangelio. La esencia del Evangelio. Ser coherentes, que nuestra vida tenga que ver con lo que predicamos. Uno es creíble cuando puede sustentar sus convicciones a través del tiempo, ¿sí o no? Lo que pasa es que, claro, hay tanta gente que es cambiante. Hoy está acá, mañana, quién sabe. Porque uno llega a la conclusión de que nadie permanece mucho tiempo en algo que no cree. Cuando uno tiene un congreso por los últimos 25 años, es porque cree en un proyecto. Porque nadie permanece demasiado en algo que no cree. Es más, usted ni siquiera defiende lo que no cree. Por eso hay gente que a muchas convicciones cristianas adhieren con emoción, con amenes, con buenos gestos, de buena voluntad. Pero a la hora de jugarse por esas convicciones, arrugan, ceden. No porque sean necesariamente malos, sino es que no la creen. Pero usted nunca defenderá lo que no cree. Mucho menos defenderá lo que no ama. El poder de Dios es para generar cambio. ¿A dónde, pastor? En nuestra vida primero. Pero luego, producto de esa coherencia de decir, yo tengo la vida de Dios en mi vida y doy testimonio de Jesús. Luego ese poder de Dios se manifiesta en las circunstancias que nos rodean. Es decir, que usted puede ser un transformador de ambientes. Como expresa el Congreso del año próximo, soy influencia. Usted puede ejercer influencia en la comunidad. El Evangelio es poder de Dios. Grite conmigo, poder de Dios. Romanos capítulo 1, verso 16, lo plantea de esta manera. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, hablando de los que tengo cerca. Pero a todos también, y al griego también. Pablo escribía, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos hacer esa declaración de fe? Lo escucho, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. No me avergüenzo del Evangelio. Señores, porque es poder de Dios. Súbele el volumen a su voz. Acá tiene usted una ruedita. Si es modelo viejo, es ruedita. Y si es modelo nuevo, tiene más, más. Aprete la teclita esa. Todos se hacen así. Son todos modelos jóvenes. Muy bien. A la cuenta de tres, usted lo dice conmigo. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios. Levante su mano con esa espada que siempre le regalamos. La trajo, ¿no? Ah, ya, muy bien. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Las personas nuevas dicen, a mí no me dieron nada. Es que nunca hemos regalado de espada. Es nuestra imaginación. Ahí va, levante. Te iría bueno un día. Lo que pasa es que si nos agarramos la espada, eso va a ser un problema, ¿no? Mejor nos quedamos así. A la cuenta de tres, dígalo. No me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios. Sí, señor. La pregunta es, ¿estás viviendo esa vida de poder? No me avergüenzo del Evangelio. ¿Sabe? Ezequiel ve en esta visión, los que somos lector de la Biblia, es una historia muy familiar para nosotros. Ya sea porque la leemos o porque hemos escuchado mensajes al respecto. Pero yo quería plantear lo siguiente. Ezequiel ve en esta visión un valle de huesos secos. Lo explico por amor a los que no se escuchan por la radio o a lo mejor no saben mucho de la Biblia. Ve en esta visión huesos secos y viejos que están esparcidos por todas partes en el suelo. Digamos una visión fuerte, ¿no? Él ve, tiene una imagen. Una experiencia así mística con Dios, algo muy fuerte que él ve. Y dígame si no es un panorama tan similar a la Córdoba en la que vivimos hoy. Y no quiero ser negativo, yo amo Córdoba, nací aquí, soy tan cordobés como la peperina, me crié acá, amo acá, soy hincha de instituto, tengo problemas, estoy en el Nacional B, todos lo saben, ¿verdad? Y todos los que se ríen, yo sé que han andado por esos lados, así que no se ría tanto porque usted también la ha pasado mal y no se ríen. Nací acá, vuelo acá. Pero así es la Córdoba que amamos, en la que me casé, estudié. Un valle de huesos secos y viejos esparcidos por todas partes. Porque así vivimos, la realidad marca el incremento de la violencia, la locura de la gente, la demencia de la gente con la violencia al máximo expresión. Lo que ha producido un sistema tan injusto, tan impune, que ha llevado a la máxima expresión la desigualdad social, donde tanta gente tiene muy poquitas posibilidades y un grupo muy pequeño tiene demasiadas posibilidades. Ese es el sistema humano y hay cristianos que se desangran en peleas sobre las convicciones políticas que uno lógicamente tiene derecho a tenerlas, para eso no hay la cabeza para pensar, pero, ¿qué efímeras son esas convicciones cuando uno ve el destino en Dios? Cuando ve que la Biblia tiene plasmado cuál es nuestro destino. Y Córdoba, sí, el profeta recibe la impartición de Dios, la enseñanza. Me dijo Dios, él dice, me dijo Dios, que hablara la palabra de Dios y que volverían a vivir, que pondría carne y músculos sobre ellos. Señores, porque nuestra responsabilidad es hablar la palabra. Y Dios respaldará esa palabra, devolviendo vida a la gente. Por favor, recíbalo, quiero crear esa atmósfera profética para que usted se vaya embuido de fe esta noche acá. Le dijo, habla la palabra sobre esos huesos secos, viejos, esparcidos por todas partes, que volverá. Dice Dios, yo le voy a poner carne, músculos a ellos. Es decir, se van a activar nuevamente, van a tomar vida nuevamente, forma nuevamente. Señores, usted tiene el poder de Dios. Yo os dije que el poder de Dios es para producir cambio en nuestra vida y en las circunstancias que nos rodean. Usted tiene ese poder para generar cambio. Podemos ser impartidores de vida en esta ciudad. Podemos contagiar la vida de Cristo. Podemos contagiar la paz de Dios. Podemos influenciar nuestra generación. El 2018 nos tienen que encontrar activos, vivos, armados, peligrosos. Armados de convicciones, de fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levante su mano al cielo y reciba esta palabra, créalo. Nos tiene que encontrar dinámico, una iglesia pujante, una iglesia llena de vida, con visión. Cada líder de nuestra... Por líder me refiero a servidor. Por líder me refiero a gente que sirve con tanto cariño aquí. Nos tiene que encontrar vivos, activos, con el ánimo de ganar. La gente para Dios, creciente, lleno de ilusiones, de sueños, con expectativas nuevas, con ideas nuevas. Renueve sus expectativas con Dios. Algo bueno Dios va a hacer. Hay una responsabilidad que nos cabe a nosotros, devolverle vida a la gente. Usted, pastor, eso lo hace Dios, claro. Pero Dios usa, así, individuos como nosotros, limitados. Para que a través de la palabra... Por eso dije, la palabra engendra vida en la vida de la gente. A eso me refería cuando le decía recién que usted puede salir de aquí, lógicamente, como vino. Pero si una palabra de Dios se introduce dentro de usted, algo comienza a gestarse en su vida. Usted cambia su actitud. A lo que usted le había asignado ya una sentencia a muerte, usted dice, bueno, y tal vez no está muerto, capaz que está dormido. Y renace una relación, se nace el respeto. Usted recupera los sueños, la expectativa es salir adelante. Me dijo Dios que hablara la palabra. Ese es el valor de la palabra. Palabra de Dios. Cuando la predicamos. Yo lo veo en el oficio nuestro, cuando uno predica, luego escucha los testimonios. Y ahora con este auge de que la palabra puede correr tanto. Yo escuché un mensaje en la radio, yo escuché en internet, yo estuve en la iglesia aquel día. Una palabra, un señor vino acá, interrumpió la reunión. Yo en los domingos de noviembre prediqué casi los dos domingos. Lo anterior, hace como dos domingos atrás vino un señor en la... También Santa Cena, que fue hecha después, ¿no? Lo tomamos más tarde en noviembre. Y un señor interrumpió la reunión, no sé si usted se recuerda. Claro, uno se da cuenta que no era de la casa, porque violento, así de esas formas que tenemos nosotros. Pero venía con un gran quebranto. Yo le estrecho la mano, estaba bañado de lágrimas, un señor mayor. Y me cuenta una historia entre la música y la gente, y todos miraban algo de su nieta y de su cuestión terminal y un diagnóstico y esa cosa. Y me dijo, ¿y quién lo envió? Me enviaron del hospital acá y me dijeron que acá era por la gente y hablamos la palabra. Al próximo domingo el señor hizo lo mismo. Cruzó el pasillo, se vino en medio de la reunión y me dijo, mi hija está sana. Y me vino a dar testimonio, a contar con una alegría el milagro que se había producido en esos siete días. Y le digo, qué bueno, lo único que dice, quiero presentarle a un amigo, porque el otro desahuciado que traje, me lo he traído también hoy acá. Este señor que viene a mi lado, me lo hay, le conté en la clínica, que Dios puede bendecir lo que acá nos recibieron y lloraron por usted. Es el poder de la palabra, el poder de la presencia. Quiero que lo reciba en el nombre de Jesús. Que usted se active sueños, que crea a Dios, que usted tenga la responsabilidad de creerle y activar lo que Dios le ha dado. Luego, confíe en la soberanía de Dios. Pero usted haga lo que le corresponde, créalo en el nombre de Jesús. Es el valor de la palabra, el valor de la confesión. Los cuerpos recuperaron la forma y tuvieron vida nuevamente. Yo quiero pedirte que en una actitud de fe le hables a la palabra de Dios a aquellas cosas que están sin vida en ti. Que le hables a tus sueños, a los sueños que has postergado. Que le hables a tu familia, que le hables a tu iglesia, que le hables a tus hijos, que le hables a tu matrimonio, que le hables a tu noviazgo, que le hables a las circunstancias. Y si me permite un hábito que tengo yo, que le hable al nuevo día. Háblele al nuevo día. Diga, este es el día que creó el Señor, por tanto me gozaré, me alegraré en Él. Declaro que será un domingo, un lunes, de bendición. Oro por mi trabajo, oro por la familia, mi entrar y mi salir, Dios ha prometido bendecir, recibalo en el nombre de Jesucristo. El valor de lo que usted proclama, lo que usted dice, la Biblia dice que lo que tú dices, eso es lo que recibes. San Marcos 11, 23, Jesús lo plantea así, me impresiona Jesús cuánto énfasis hizo en esto. Él dijo, tened fe en Dios. Diga conmigo, fe en Dios. No en las circunstancias, sino en Dios. Recibalo, usted no es gente de circunstancia, usted es gente de destino. Le digo que circunstancialmente usted puede estar tristón esta noche, afligido, preocupado. Pero ese no es su destino, usted puede salir de allí. Circunstancialmente usted puede estar en una carencia económica, pero ese no es su destino. Si le cree a Dios, Dios va a abrir una puerta. Circunstancialmente usted puede luchar con las adicciones, circunstancialmente. Pero te declaro que vas a salir de allí. Hay algo que se llama el poder de Dios que te puede rescatar. Que Dios puede tenderte una mano, Dios puede ayudarte. Háblele al nuevo día, declare palabra de Dios. Tened fe en Dios, dijo Jesús. Porque es un poquito a veces como parece trabalengua, ¿no? Cualquiera que le dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Vamos de vuelta. Y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, no lo escuche. Que no duden en el corazón. Es decir, no vale de nada, tú proclamas y tú no lo crees. Porque una cosa es que tú tengas la palabra, la cabeza llena de palabras, pero otra cosa es que esa palabra active tu corazón. Es una historia, no sé si es buena, si enriquece el mensaje o no, pero ilustra. La señora mayor consigue su casa en una pradera, hay un paisaje hermoso. Y una montaña le está, según la percepción de ella, esa montaña le está dañando la visión de su paisaje. La señora dice, bueno, la Biblia dice que si oro y le digo al monte que se corra, se va a correr. Así que aquella noche la señora oró antes de acostarse y dijo, Señor, como enseña tu palabra, te pido que mañana cuando me levante, ya no esté esa montaña, así puedo tener toda la visión de la pradera. Cuando se levantó a la mañana, abrió la ventana y la montaña estaba allí. La señora dijo, yo sabía que no lo ibas a hacer, Señor. ¿Cuántas veces esa actitud condiciona lo que podemos hacer? Oramos. La pregunta es si creemos lo que oramos. Y no dudar en el corazón, sino que creyer en lo que dice, lo que diga será hecho. Y termina diciendo, por tanto, todo lo que pidieres orando, crea que lo recibirán y les vendrá. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dos condiciones, creer que lo que digas te será hecho. Segundo, hablar, decir lo que crees, a fin que lo que digas te sea hecho. Tenga cuidado con su proclama, con lo que usted declara. Estoy muerto. Estoy mal, estoy hecho una vaca. La van a llevar a pastar ahí al parque Sarmiento y va a quedar ahí, ¿eh? Estoy hecho un esqueleto. Cuidado que va a terminar en estos gabinetes donde estudia la gente. Cuidado. Yo quiero decirte que tus palabras no son inocentes. Este es un endemoniado, no cambia mal, mismo es siempre. Pero no le estás orando. Oiga, a mí me pasa frecuentemente en la iglesia. Oramos por milagros, oramos, la gente levanta su mano, oramos, terminamos de orar acá. Y aparece una persona y te dice, ¿podría orar por mí? Y con mucho gusto, usted acaba. No, yo estuve toda la reunión, pero ya oramos. No, pero una oración especial, así como más. Y vos te quedás pensando, diciendo, pero y todo lo que oramos antes, entonces. Dice usted que está más cerca. Dice Dios mío. No es que usted, por favor, si tiene que pedir oración, pida cuantas veces sea necesario. Pero crea lo que ora también. Levante su mano al cielo. Creer que lo que digas te será hecho. Y hablar, decir lo que crees, a fe en que lo que digas te sea hecho. ¿Cuántos dicen amén? En los últimos fines de año he hecho esta proclama de fe que creo en mi corazón. Y me gustaría que usted lo haga conmigo. Me molesta verlo sentado, póngase de pie, porque acabo de terminar. Pero me da dos minutos más. Levante su espada, por favor. Su espada junto a la mía por esta generación de Córdoba. Diga conmigo nunca más. Diga, nunca más. Diga, me determino a romper con aquellas cosas que limitan la manifestación de Dios en mi vida. Me resisto a que esos hábitos cancelen el proyecto de Dios para mi vida. Diga, yo recibo la vida de Dios. Digo, nunca más. Quiero que usted proclame conmigo. Voy a predicar con los muchachos de multimedia. Y que usted diga, nunca más confesaré, no puedo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese fue un ensayo y salió, la verdad que bien. Pero puede salir mejor. A las mujeres no la escuché. La estoy provocando, porque sé que van a reaccionar. Nunca más confesaré, no puedo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.3 Es poesía, apréndalo. Oiga, aprenda. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.3 Diga conmigo, nunca más. Confesaré pobreza. Porque mi Dios, diga eso, mi Dios. Dios suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Diga, amén. Nunca más confesaré temor. Porque no me ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Nunca más confesaré duda y falta de fe. Escuche, porque Dios ha dado a todos sus hijos una medida de fe. Romanos 12.3 ¿Cuántos dicen amén? Nunca más confesaré debilidad. Grite conmigo. Porque el Señor es la fortaleza de mi vida. Ese Salmo 27 es magnífico. Se lo dejo de tarea para la casa. Porque el Señor es la fortaleza de mi vida. Y la Biblia dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Aleluya. Nunca más confesaré que Satanás gobierna mi vida. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Una vez más, nunca más, confesaré que Satanás gobierna mi vida. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Quiero que lo reciba por la fe. Nunca más confesaré derrota. Porque Dios siempre nos lleva de triunfo en triunfo. Nunca más confesaré enfermedad. Yo en su lugar lo declararía más fuerte. Nunca más confesaré enfermedad. Porque por su llaga fui curado. La Biblia dice, Jesús tomó mis enfermedades y mis dolencias. ¿Cuántos dicen amén? Nunca más confesaré preocupaciones y frustraciones porque estoy poniendo mi ansiedad sobre Él. Porque Él cuida de mí. Esa es una buena confesión. Nunca más. Esta es la última, tiene que ser con más potencia. Nunca más confesaré condenación. Porque no existe condenación para los que están en Cristo Jesús. En Cristo estoy libre de condenación. Bendito sea el Señor. Aplauda al Dios de la gloria. Diga conmigo. Nunca más. Venga la música. ¡Eh! ¡Eh! De un grito de guerra. ¡Eh! ¡Eh! Señor! A ver si usted se identifica conmigo. Espero encontrar algún adherente, algún compañero. A veces estamos de pie en la vida porque... porque hay que estar de pie. Pero te falta ese aliento de vida. A veces porque no queda más remedio, porque están los chicos, porque está la familia, porque... Bueno, porque hemos aprendido a luchar y porque así es. Pero Dios lleva a Ezequiel a un nivel mayor y dice, quiero que hables la palabra para que puedan volver a vivir. Y vino un viento y se pusieron de pie y se levantó un poderoso ejército. Levanté su mano al cielo. La espada ya no, porque la hemos usado mucho. Pero Dios está levantando un poderoso ejército. Oiga, recupere su ánimo. Pastor, recupere su ánimo. Hermano, recupere su ánimo. Pastora, recupere su ánimo. Iglesia, recupere su ánimo. Timonel, recupere su ánimo. Anfitrión, recupere su ánimo. Líder, recupere su ánimo. Reciba que vamos a caminar en los próximos días. No lo conocemos. Necesitamos las señales nuevas. Escucharle a Dios nuevamente porque algo poderoso Dios hará. Quiero que lo reciba. Dios está levantando un muy poderoso ejército. Estas dos cosas van a suceder. Dios soplará vida sobre ti. Vas a recuperar la alegría, la fe. Ese rostro hermoso que un día tenías. La vida de Dios en ti. Porque Dios está levantando un ejército poderoso. Hombres y mujeres que puedan hacer historia. Que puedan generar cambio. Que no se acomodan al ritual de este sistema del mundo tan impiadoso, tan malo, tan salvaje. No se conforma con eso. Sino que cambiamos las atmósferas donde vivimos. Por favor, aprenda a dar lo que tiene. Usted lleva el poder de Dios dentro suyo. Y leímos que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. Es el poder que opera dentro suyo. Usted tiene la autoridad de Dios. Por favor, créalo. No viva por debajo de sus posibilidades. Y cuando comencé, mi mensaje no fue inocente. Sino que fue intencional al declarar. Que un cristiano que vive en la voluntad de Dios. Es gente especial. Porque vive en la sobrenaturalidad de Dios. Te declaro proféticamente tiempos sobrenaturales. Cosas van a ocurrir. Hay gente que se va a sanar. Hay gente que se va a despertar. Tus hijos vendrán a Cristo. Habrá puertas económicas que se van a abrir. Dios te va a posicionar en un nivel que no lo tenías aún. Tendrás gracia. Tendrás favor. La autoridad. Pero, por favor, corrige hoy. Hoy. Cosas que debes corregir. Actitudes que no limiten lo que Dios quiere hacer. Porque está todo. El escenario está preparado. El que puede abortar eso, sos vos o yo. Una vez que la palabra fue soltada, todo se sujeta a la palabra soltada. Ahora, nuestra actitud condiciona lo que Dios puede hacer. Diga conmigo a la cuenta de tres. Yo creo. La Biblia dice que al que cree, no lo cree. La Biblia dice que al que cree, no lo cree, no lo cree.